¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡La llenó paz y alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Fiel que tiene a Cristo! ¡Fiel que alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Fiel que tiene a Cristo! ¡Fiel que alegría! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡La llenó paz y alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Fiel que tiene a Cristo! ¡Fiel que alegría! ¡Cristo es la Navidad! ¡Fiel que tiene a Cristo! ¡Fiel que alegría! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Con humildo y alegría! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Porque ha nacido el Mesías! ¡Cantemos! 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 ¡Con humildo y alegría! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Porque ha nacido el Mesías! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Que bonito es cantar al Señor en la Navidad! Cantemos, cantemos con júbilo y alegría, cantemos, cantemos, hoy será la ciudad de Mesirán. Cantemos, cantemos con júbilo y alegría, cantemos, cantemos, hoy será la ciudad de Mesirán. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Hoy, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Hoy, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Hoy, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Feliz, será el Señor en la Navidad.